buen día chicos el día de hoy vamos al cajón del maipo y estamos en un lugar que se llama los toros hicimos una pequeña parada porque de aquel lado nos dijeron que hay mucho lodo hay mucha agua y es un poco difícil de subir así que rentamos unas botitas aquí ahorita es invierno pensábamos que iba a ser mucho frío traigo una mochila con bufandas con guantes como con tres chamarras un suéter y miren ando con camisa y una playerita y la verdad es que no me estoy muriendo de frío está bastante a gusto el clima ya sé que vamos a estar congelándonos pero no hoy salió el sol y es un buen día así que los comentarios dime qué talla de zapato eres para rentarte unas botas ok para que puedas subir conmigo vamos puedes creer todas las chamarras suéteres guantes bufandas que traíamos y que salió el sol y hace calor venimos con el aire acondicionado prendido tenemos un problema porque el viaje apenas empezando pero yo quiero llevar dos botellas de piscos pero todavía nos falta brasil y argentina ya llegamos ahora toca subir es como media hora de subir la montaña pero está hermoso no puedo con este paisaje estoy muy emocionado solo no me quiero caer hace un poquito más de frío acá arriba pero tampoco está súper súper mortal solo hay que abrigarse un poquito más ya subimos un poquito más hace más calor ya no está tan frío como allá abajo porque el sol nos está dando directamente cuando nos venían trayendo en el autobús nos contaron que aquí sí hay pumas que no comen gente porque normalmente comen un tipo de antílope que hay por acá como llamas antílope la neta ya me encueré porque hace mucho calor está el sol dándonos directamente no sé cómo no se derrite la nieve pero está hermoso aquí está súper resbaloso porque esto ya no es nieve es hielo así que creo que hay que pasarnos al odito por acá y cosa hace demasiado calor ya me tuve que encuerar traigo una playerita y una camisa es lo único que necesito las botas y nos hicieron un súper paro porque está un poco resbaloso nuestros tenis yo traía unos tenisitos blancos subiditos esos tenis salía al df güey iba al oxxo y se manchaban los pobres tenis así que ya te imaginarás cómo estarían aquí pero te sientes chiquito no sí pero que no me de debes elegir un camino el chocomilk o el hielo ya subimos está hermoso pero ahorita vamos a intentar bajar para ver el agua de cerca porque se ve súper bonito esperemos vamos a intentar bajar lo de neta si está resbaladocito y hay estas cosas con picos pero vamos a hacerlo por ti ok por ti esto es regoloso hay que agarrarse muy bien fue yo cayéndome aquí tonto ya llegamos logramos subir logramos bajar quiero que veas el paisaje que tenemos aquí embalse el yeso y está súper resbaloso yo digo que primero intentamos bajar por la nieve y estaba imposible porque te resbalaba y te hundías yo digo que por las piedras grandes es más fácil porque por las piedras pequeñas te resbalas también yo digo que piedras grandes for the win en gárgola en spiderman en spiderman vigilando la ciudad ya me lastimé la rodilla porque me pegué con una piedra gigante y ya me ensucié ya me ensucié todo vean qué hermosas se ven las nubes vean cómo se ve el hielo debajo de esa piedra pues vea hasta dónde llegamos llegamos hasta acá está súper difícil porque se hunden tus botas yo pensé que las botas eran a prueba de agua totalmente pero no si me mojé un buen tengo tengo bolas de nieve dentro de mis botas se me mojó todo el pantalón pero salió la pena por la vista neta está increíble y acá casi no hay gente no sé si se va a escuchar esto pero estoy muy feliz está increíble no sé no tengo palabras parece fácil caminar por aquí pero la verdad está súper engañoso es muy fácil que te caigas no sabemos qué tan alta esté la roca que está debajo de esta nieve así que puede que te hundas te puedes lastimar así que es mejor caminar por entre las piedras llevo como tres veces que casi me caigo y veo mi vida pasar al frente de mis ojos demasiada paz saben siempre que hacemos viajes tenemos este tipo de momentos y a veces son difíciles de reconocer pero ya sabemos identificarlos y son los momentos que valen la pena ahorita me tomé un momento y me senté a escuchar música sin la cámara sin el celular ni nada solo apreciar esto todavía no me creo que estoy aquí no quiero dejar de ver esto ya nos tenemos que ir pero no quiero dejar de ver esto ahora tenemos que subir esto no sé cómo pero ya subimos como cuando el doctor banner se transforma en cool que hace un chingo de cosas y cuando se vuelve a verlo otra vez no se acuerda así fue esto no sé ni cómo chingados pero ya subimos Se me pego de la mierda Je me pego de la mierda Je me pego de la mierda Jajaja Nuestro tour incluye un buffet y aquí tenemos a Nabile sacándole el más provecho posible. Ya nos lo dejaron medio vacío, no hay tantas cosas. Pedimos un filetito, bueno tomamos, tomamos un filetito y le pusimos esta salsita que era para la pasta, pero como no había pasta, se la pusimos a la carne, esto es pastel de choclo y una ensaladita. ¿Tú qué pediste Nabile? Cuéntanos. Dos empanadas que no sé de qué son, creo que esto es de carne, papita que arriba le puso la cremita. ¿Esto es cómo se llama? Aquí hay como unos shots, estos sí son como gelatina, estos también son de gelatina, eso es como cajeta, gelatina, selva negra, eso no sé qué sea, se ve bueno también. Aquí en Perritos Variados tomamos un poco de cada postre. Este parece ser un flan de café, este se llama selva negra, esto es como un pan con cajeta, este es flan de leche y este es el mote con huesillo, que no sé si recuerdas, pero lo compramos en el centro hace unos días. Vamos a probar este primero, vamos a ver qué es, creo que es como un flan de café, pero no tengo idea. Es un sabor súper familiar, pero no sé qué es, a ver, pruébalo, dime qué es. Esto es selva negra. Este es flan de leche, ¿es como el flan normal o no? Vamos a probar el flan de leche. Me gusta, creo que me gusta más que el flan normal. Está muy rico el flan de leche, ¿qué es esto? Y este de aquí ya lo habíamos probado. Es el mote con huesillo, es lo que compramos en el centro, parece como sopa de coditos o no sé, pero no, es durazno con algo que no sé qué es, como una pastita. Está mucho más dulce que el que probamos en el centro, creo que me gustó más el del centro. Sorpresa. ¿Sí es? Los primeritos. Oigan amigos, pues no saben lo que pasó hace rato, lo que pasa es que me atoré en la nieve. Fue difícil subir para mí porque yo de terco quise ir más allá, ver cosas. Súper terco, súper terco. Fui terco, pero ¿cuándo vuelves a este lugar? Yo quería ver cosas chidas, ¿sabes? Sí, yo lo apoyé, yo lo apoyé todavía. Quería llegar más lejos, ¿sabes? Y no me puedes recriminar eso. El rollo es que se nos hizo tarde y veníamos pues apurados porque nos dejaron a las 2.20 y salimos de ahí hasta las 2.30. Luego veníamos y luego me encontré a las Venturetianas y me quedé atrás. Y Nabilé la encontró el señor del tour. Le dijo, tú vienes conmigo y se la llevó y ella que sí. Literal, yo venía corriendo y vi como el autobús ya se iba. El autobús ya no estaba donde nos había dejado, ya estaba como en una salidita. Ya se iban a ir sin nosotros. Nabilé sí se subió y cuando yo iba a llegar el camión empezó a avanzar y yo ¡no! Y empecé a correr. Y luego cuando me subí al camión todos empezaron a aguchear. Sí lo agucharon, a mí no. No, aparte, aparte el señor del tour, o sea, regañándome, güey. O sea, neta me regañó de que no, que ustedes ya me atrasaron todo el tour, no sé qué. O sea, como diciéndome que obviamente no debemos hacer eso, que ya sabemos que no tienes que llegar tarde. Le dijo que esto no es un tour privado, no sé qué. Y yo, nomás así callada, ¿qué chingados le dices? No, ¿qué le respondes? No, y luego este tonto, yo pensé que él iba enfrente de mí, yo no lo veía. Entonces yo dije, pues se salió corriendo. Y sí, yo pensé que se había ido a grabar algo. Entonces me dijo de que, seguro que se vino. Y yo de que sí, 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 yo se eligiera estar grabando ahí algo. Y en eso me dijo de que bueno, vamos a avanzar. Por eso el camino avanzó, porque te íbamos a ir a buscar. Ah, qué oso que anduvieran ahí buscándome. Eran cinco minutos, eran cinco minutos nomás. O sea, y si no, yo, o sea, neta pensé de que ya había pensado yo de que mi bajada triunfal. De que iba a tener que decir de que no, yo no me puedo ir y me iba a bajar. ¿Qué hubiéramos hecho? ¿Cómo nos hubiéramos regresado? Porque te lo juro que, pues ustedes van a ver, están así en la nada. O sea, no hay nada ahí cerca. ¿Qué hubiéramos hecho? No sé cómo hubiéramos. Un taxi, un Uber. Ah, yo le hubiera pedido ride a otros. O sea, otro camión o otro carro. Oye, nos dejaron ayuda. Pero ya era el último, todos estos ya se habían ido. Muy fuerte, chicos. Muy fuerte. Por eso somos los primeros aquí ahorita. Creo que a veces subestimamos el silencio o los momentos en los que no sentimos nada. Y esa nada vale mucho. Esa nada es algo que a veces buscamos durante meses o años. Esa nada que a veces subestimamos. La siento ahorita y está genial y se siente muy bien poderla compartir con ustedes porque son parte de esto. No. 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 Gracias por ver el video.